Mike Towers, nigga, uh Si, man Se pasan roncándome Se pasan fronteándome Se pasan roncándome Se pasan fronteándome Ok, pues digan qué vamos a hacer Si están puestos pa' guerrear O si se van a esconder Pero a mí me tienen que matar Digan qué vamos a hacer Que estoy puesto pa' guerrear O si se van a esconder Pero a mí me tienen que matar Me tienen que matar Y yo sigo aquí Yo sigo aquí, sigo aquí Ninguno puede tumbarme Y yo sigo aquí Yo sigo aquí, sigo aquí El bicho tienen que mamarme Se pasan hablando con los astros Pa' robarme las señales Pero a mí flow nunca le sale Ay, caminando con dos carros en los pedales Se viran Flow Ray Charly Y yo me esté rating Flow Ray González Pero a mí manera pa' la calle de Sabio Vega Sonando en todas las barberías Y todas las bodegas Dicen cómo este cabrón todo lo pega Aprendí que los hermanos son hermanos Y los colegas son colegas Por eso con ustedes no me mezclo Hablan de ser reales Y nunca dan el ejemplo Los más maleantes Y terminan en el templo Aquí no hay miedo Ni con los temblores tiemblo Digan qué vamos a hacer Ah Si están puestos pa' guerrear Ey O si se van a esconder Mamá bicho a mí me tienen que matar Me tienen que matar Digan qué vamos a hacer Si están puestos pa' guerrear 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 O si se van a esconder Pero a mí me tienen que matar Me tienen que matar Si man Si están puestos pa' guerrear Si están puestos pa' guerrear Si estáen como uno